En este periodo terminaremos de hacer un ajuste mucho más fino de las necesidades de movilidad de las personas que habitan en la zona y de los servicios de transporte que reciben y se efectuarán los ajustes o reorganización de los servicios que se consideren oportunos con criterios exclusivamente técnicos. Fijó como objetivo primordial la extensión de la ronda sur ferroviaria, el cierre de esa infraestructura ferroviaria y por otro lado también marcó como objetivo prioritario la construcción de la infraestructura ferroviaria y de una estación de cercanías en plaza. No es exactamente una carencia de infraestructuras sino que la movilidad de muy pocas personas en un territorio tan amplio es de por sí un reto complejo y complicado de resolver. Próximamente tendremos alguna novedad, no tanto en cuanto a que podamos decidir que se va a instalar allí una empresa de otro tipo de la que está previsto para actividad de mantenimiento y estacionamiento de aviones, sino de otras alternativas. Hasta ahí es lo que creo que puedo decir, porque tampoco me gustaría avanzar una fecha cuando no es posible, no somos capaces de decir una fecha concreta cerrada, no sería razonable. No solo con las asociaciones de empresarios sino también con los sindicatos con los cuales hemos mantenido y seguiremos manteniendo reuniones periódicas para tratar de ver cuáles son esos problemas exactamente y si se pueden materializar en alguna acción por nuestra parte. Es más bien en cuanto a la calidad en términos de seguridad de esas infraestructuras en lo que plantean sus demandas que no en cuanto al número, aunque también es posible que un mayor número de áreas de descanso facilite su labor. En eso estamos, con ellos estamos trabajando, nos han trasladado algunas peticiones o algunas sugerencias que en la medida en que podamos satisfacerlas atenderemos y si no es competencia nuestra las trasladaremos al gobierno central. En el propio discurso de la investidura en el turno de preguntas ante una respuesta de un diputado aragonés que apoyaba específicamente tanto la travesía central pirinaica como el Canfrán, que es mucho más de lo que habíamos tenido hasta ahora. Conseguir aquella declaración con el apoyo de todas las comunidades, la comunidad de trabajo de los Pirineos menos Cataluña nos costó muchísimo, fue muy duro. Creo que eso revela que desde otras comunidades la travesía central pirinaica se ve, se percibe como una amenaza. Si la travesía fuera una entelequia irrealizable no creo que hubiéramos estado ante una apuesta, una toma de posición de este calibre. El cambio de funcionario a una dirección general es muy sustancial en cuanto a que se cubre un abanico más amplio de actividades. Personalmente la vida cambia en cuanto a que se tiene que dedicar muchísimas más horas, no hay límite de tiempo, la dedicación es absoluta y el ritmo de trabajo y la intensidad es muy elevada.